¿Cómo se llama el grupo? Me quiero matar, no puedo hacer ninguna igual Todo bien, todo se va por la causa Cuánta gente, cuánto agobio, cuánta pobre, cuántos mob Cuántos edificios, cuántos autos, cuántas bocinas, cuánta tensión Cuántos puertos, cuánto odio, cuánta hazaña, cuánto rencor Cuántos cínicos, cuánta mentira, cuánto desaparecido, cuánto miedo Mi pecho está oprimido, mi cuerpo incontraturado Mi cerebro está en grado y mi mente no responde Necesito libertad para poder pensar 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 Necesito libertad Y si pienso me gustaría levantarme una mañana Que la televisión y la radio y todos los futuros diarios No me desayune con chamuyo, no me venta más miedo y horror Quiero salir a la llegada y que no haya más Niños aspirando pegamento, ni prostitución infantil Ni abortos ilegales, ni mendigos, ni cartoneros, ni jubilados trabajando Ni gente comprando basura importada, ni policía sin jendarme Practicando gatillo fácil Quiero libertad y justicia para poder creer En los derechos y en la constitución No quiero pagarle al FMI No quiero pagarle al FMI Y no quiero pagarle al FMI Y un peso más, hijo de puta Al Fondo Monetario Internacional Que no le tenemos que pagar Nunca más ¡Venga, venga! Pagaría una buena educación y salud Para así poder estimular el pensamiento y poder cambiar Pero necesito más paciencia Porque salgo a la llena Veo la realidad No la puedo carenciar más Cuánta gente, cuánto agobio, cuánta mujer, cuánto sport Cuántos edificios, cuántos autos, cuánta bocina, cuánta tensión Cuánto muerto, cuánto odio, cuánta hazaña, cuánto rencón Cuánto cívico, corta mentira, cuánto desaparecido, cuánto miedo Me gustaría levantarme en la mañana Que brisa el sol en la sonrisa de los niños Me gustaría ver a las personas felices Pero me dicen que es utópico Estoy quedando de la calle 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 Fuertes aplausos, ¿ves? Muchas gracias a todos